Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bueno, acabo de mirar el reloj, he dicho 2 y cuarto de la mañana, ¿qué puedo hacer a estas horas? He dicho, lo tengo, no hay mejor hora para adentrarse en la mazmorra para ir de aventureros que a las 2 y cuarto de la mañana de un viernes, ¿vale chicos? Vengo de por ahí un poquito y llegado a casa, vengo emocionado y tengo ganas de algo trepidante, de una aventura, no voy a entrar solo, lógicamente, son las 2 de la mañana, puede haber bastantes peligros, entro armado, ¿vale gente? Y no podremos hacer mucho ruido por dos motivos, el primero y más importante, que vienen mis padres y me hinchan a collejas, el segundo, que igual nos pillan también los monstruos de la mazmorra por hacer ruido, y nos tenemos que ser sigilosos, ¿sabéis? Intentar pasar desapercibidos, vamos a por la rata gigante, la perdición de los jóvenes aventureros, mamasita, elegir. La verdad es que no he catao mucho, no he catao nada, algún vídeo que me he visto, y bueno, creo que puede estar muy gracioso, porque creo que aumenta bastante la dificultad y los mazos que podemos formar también a medida que avanzamos. Vamos a empezar con cazador, que es lo de que todavía me gusta a mí, coño, aunque ahora me lo estén jodiendo, pero vamos con cazador, le quiero dar la oportunidad, aunque sea para empezar esta mazmorra, no sé tampoco si luego podré cambiar, imagino que sí. Cuidado, eh chicos, cazando en la mazmorra. Es que claro, para ir contra la rata gigante, qué mejor que un cazador, ¿sabéis? No vais a ir, yo que sé, con un pico a la rata, las vagas no le hacen ni cosquillas, tenéis que ser un cazador para ir a por la rata gigante, joder. Si no un mago, porque la rata gigante también suena a magia, pues un mago también, pero cazador, rata gigante, cazando rata gigante, no, no hay otra forma. Vamos a hacer así, así, es que hasta turno 3 sin nada, pues al final me tiro todo, busco turno 1 y turno 2, ¿vale? Hasta turno 3 sin nada, se me antojaba duro, turno 3 seguro que encontramos algo, ¿veis? O sea, por eso me gusta tirar todo, porque turno 3 normalmente se encuentra, salvo que el mazo sea extremadamente lento. Vale, le damos a la listo. Bueno, mola, vamos a empezar por las ratas, ¿no? Cogemos arma, rata fuera, rata fuera, rata fuera. Luego vendrán los gatos, con los gatos ya hay que tener más tacto y otras cosas, sabiendo que os digo, y más peligroso, son felinos, aunque no lo digan luego, son como tigres casi, a mí me acojona un gato, ¿sabéis? Vale, vamos a tirar unos perros, unos perros pueden venir bien, perros contra ratas deberían ganar los perros, así que por mi perro, sí, por mi perro, igual luego nos venían incluso mejor, pero bueno. Esto por aquí, esto por allá, vamos a tragarle todo, como los pussies, si solo tiene 8 de vida, ay mi mami, pero si no había fijado que solo tiene 8 de vida, pues casi acabamos con él directamente. Ay, como mola, somos poderosos, gente. We have the power, imagino que nos traerá el jabalí, uy, el jabalí, con el jabalí y el lobo. Y bueno, vamos a ver, pues sencillamente yo creo, vamos a acabar rápido con el hombre, no vamos a angustiarle. Digo yo que si era tan fácil como hacer esto al turno siguiente, nosotros que nos quedan, lo vamos a hacer bastante fácilmente. Y acabamos con nuestro primer rival. Más ratas, este hombre solo pone ratas, esta era fácil. Esta se lo puede pasar hasta el cazador de solo hechizos, hasta ese mazo se lo puede pasar. A ver cómo queda ese mazo, que yo me he metido mucho con él, como no salga y sea un buen mazo, me tengo que comer mis palabras, ¿sabéis? Es lo que tiene opinar duro. Bueno, primera partida difícil, muy difícil, pero las ratas al final han sufrimido al poder del cazador. Vale, creo que me están dando recompensas encima, derrota 5 jefes. Vale, vamos con el primero. ¡Wow! Elige un tesoro, esto creo que es como un premio para ir mejorando el mazo. Vale, este es el mazo que llevamos, pues tenemos que ponerle ahora un atuendo, como nosotros llevamos capa, pues... Vale, tenemos por aquí una toga, que es más 3 puntos de daño con hechizos. Explosiva, no, esa no en principio. Primero, segunda, glifo de amparo, pasivo, joder, no sé ni leer. Pasivo, los esbirros enemigos cuestan un cristal más, esta me gusta más. Y por último, brazales de gromas, pasivo, tus armas cuestan un cristal. ¡Wow! Sería la segunda o la tercera. Creo que me voy a caer con la segunda, ¿vale? Creo que me gusta un poquito más. ¡Wow! Y nos dan un trío, elige tu botín. Esto es para meter aquí, imagino. Mola, mola, mola. Hombre, esta tiene dos legendarias y una épica, pero mucho, mucho, poco, poco. Vamos con secretos. Yo creo que los secretos molan. Vamos a meterle secretos, que tenemos bastantes cartas relacionadas con secretos y creo que puede estar bastante bien. ¿Qué es esto? Pelo escarcha. Estas madrigueras. ¿Fútbol? No, fútbol. Como dice mi abuela, fútbol, pues igual, fútbol son más fríos de lo que parece. Vale, vamos a ver si ya hace frío. Voy a abrigar bien, voy a poner la capita bien así por alrededor y vamos a ver si podemos con este que no sé dónde ha salido. Tampoco, por pelo escarcha. Por la escarcha. Vale, ahí está el buen hombre. Y bueno, redirección. Buena joyita hemos elegido. No sé ni qué estoy eligiendo, la verdad. Redirecobol, yo les dije que... Oh, ¿qué tenemos aquí? Vale, todo fuera. Todo fuera, sí, todo fuera. Tenemos bastante cartas de 1 y 2 de maná, así que no me voy a quedar cosas de 3. El hechizo, el secreto que teníamos era lento. Prefiero un troco de gato, por ejemplo. Y bueno, pasivo. Los esbierros enemigos cuestan un cristal más. Eso mola. Eso es lo que hemos elegido. Le damos a liste al turno 2. Pues en principio, secreto. Es verdad que si robamos la E3, la cazadora con capa o como se llame, que padezco yo, pues nos lo podemos equipar rápido. Entonces voy a bajar casi lobo alfa, que he hecho algo ya a mesa. Y si robamos a esa cazadora ahora nos renta una burrada. Mirad, mirad cómo sufre para bajar un esbirro al coste 1. Le hemos hecho sufrir. Vale, creo que voy a meter compañero. Por probar un poco. Mola. Ahí ganamos el tral. Y solo tiene 15 vida. Lo pasaremos rápido, gente. Espero. Imagino que igual el último es bastante jodido. Son 8, ¿no? Ponía 8. 8 por ahora. No sé si otro día haremos más. No sé cómo va la cosa, ¿vale? Sinceramente no lo sé muy bien. Pero lo que es seguro es que hoy jugaremos 8 partidillas día yo. Esta primera nos la deberíamos quitar relativamente rápido. Bien. Carry eres un genio, ¿sabéis? El plan lobo alfa. Siempre consejo de carry. Siempre en la esquina lobo alfa. Para que no bufe. Para que bufe lo mínimo. Qué desastre. Vale. Vamos a hacer... Pin. Pan. Pun. Bocadillo. De... Atún. Vamos a dejarlo así porque esto ya era demasiado. Vale. Creo que está bastante bien. Creo que al turno siguiente... Bueno. Sí, al turno siguiente acabamos también. Ya está. Disparo. Disparo mortal. Y que pase el siguiente. Ya os digo. Los primeros facilitos. Veamos luego lo que se nos pone enfrente. Pues era así. Y con la oveja. Que la oveja... Que se vea el poder de la oveja. Y le reventamos. Oveja contra oso. Gana oveja toda la vida. Vale. Victoria. Y a ver. ¿Qué nos da? Vale. Más botines se podría decir. Esto es muy lento para mi gusto. Pero muy bueno, ¿eh? Fijaos que el de las legendarias no me termina de comenzar. Ahora son otras. Ahora son otras. Me ha cambiado. ¿Dónde estaba? Esto no está mal. Es que es muy poderoso el Tahu Buche. Y el maestro de Kanes no es malo. Creo que es el que más me gusta. Este tampoco está nada mal. Pero creo que el que más me gusta es este. Sería entre primero y segundo. Pero me quedo segundo. Porque tampoco parecen muy rápidos los rivales. O sea, son muy lentos los rivales. Son bastante rápidos. Y con esto que he elegido yo creo que vamos bien. Veremos si luego nos ayuda a cargarnos a los últimos. Que igual estoy pensando muy en el ahora. Y poco en el mañana. Y ahí podemos tener un problema. Vale. Este ya ve intervita, ¿eh? Este ya sube. Vale. Seriona. Pues yo soy gracioso, ¿no? Ya que no soy serio. ¿Cuál sería el contrario? En plan... Pues si ella es seriona, nosotros graciosonos. Y me callo y me escondo. Este lo debería mutear. En vez de hablar bajo ya, mutearme directamente. Y haríamos un favor a la humanidad. Vamos a tirar todo de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué una explosiva? Creo que no es suficiente. Ahora nos llevamos, creo, lo que le cuesta un... O si se permanece. Ahora lo veremos. No lo sé. Igual si permanece lo que le cuestan... Vale. Si permanece el relijo de amparo, lo seguimos llevando. Igual que permanecían las cartas que llevábamos, pues permanecen también ese efecto. Vamos con esto, ¿eh? Con esto se corta dragones que da gusto. Vale. Pues trajo mucha mesa por echar algo. Mejor eso que nada, diría yo. ¡Oh! ¡Oh! La luz mortecina esta. Nos hace plumbar. Vale. Vamos a echar eso ahí. Y tenemos maestro de canes a la vuelta. Y con maestro de canes... Es que es durísimo, además, uno... El maná, ¿eh? En verdad es un ventajote riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Lleguía la cabeza. Ya esto no tiene más. Acabamos rápido con el turno siguiente. Está muerto. Sí, estos primeritos son facilitos, facilitos. Estos degollar cabezas. No tiene mucho. Vale. Ahora es cuando me estoy creciendo yo y palmosas, ¿veis? 3, 7, 11, 13... A ver si me salgo de daño. Casi, rozando las cuadras. Pim, pan, pum. Bocadillo. B, cetún. Ahora, bocadillo de cetún. Que el latún ya lo tenemos muy gastado. Bocadillo de cetún. ¡Oh! ¡Oh! Buen combo, amigo. Para irte al hoyo, te vas de manera bonita, ¿sabéis? En plan, diciendo, me voy al hoyo, pero dejo esto aquí. Y como que ha dejado su legado un poco. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta que haya dejado su legado. Lo ha intentado, pero ha sucumbido a nuestro poder. ¡Oh! ¡Premio! Elige un tesoro. Esto supongo que será para empezar con el equipado. Imagino que sí. Imagino que sí, porque no son como cartas españolas. Bueno, en cualquier caso, forja portátil. Descubre un arma legendaria y te la equipas. Esto también es muy bueno. Esto es un arma legendaria de las nuevas, entiendo. Bota recelería. Tus hervirros cuestan cero cristales este turno. Vale, me gusta la forja portátil. Así que atamos armas, ¿vale? Bueno, no. ¿No? Y no, no quiero ninguno. ¿Cómo se sigue? No, pues imagino que el último y seguimos con el rollo de los secretos. Es verdad que nos metemos armas. Que no sé si nos rentan. Llevamos un montón de armas ya por ahí. 30 de vida la rana esa del demonio. El sapo. A ver si se va a convertir en príncipe cuando le ganemos. Fungimántico. Flurgol. Flurgol. Vale. Vamos a por el Fungimántico. Vale. No sé si quedarme el arma. Tal vez si me la quede. Venga. Me ha quedado todo. Venga, me voy a quedar todo esta vez. Ya que estoy muy derrochado otra vez estirando todo. ¿Qué hace el poder de héroe suyo? Eso sería interesante saberlo. Vale, eso mola. Eso mola mucho. Otorga tus esbirros. Más uno, más uno. ¡Guau! Mola. Y lo del arma no sé dónde ha quedado. Es que creo que tengo que robarlo. No es una carta que creo que cuesta un mana que tengo que robarla. Creo que va por ahí un poquito el rollo. Vale. Vamos a poner... Truco de gato. Truco de gato, por ejemplo. Y este turno equipamos arco. Vale. Equiparemos arco por dos de mana este. Es una bonzada la primera que nos han traído. Es una auténtica sobrada esa carta, chicos. Me encanta. Vale. Vamos a meter esto. Vamos a tradear el murloc. Que este murloc no es de los bonitos. Es de los que hay que eliminar, ¿sabéis? En plan... No, no, no. A ese murloc poco. Ni agua. Bueno, tradeamos. Perros. Podemos meter perros y tradear. No me parece una maracuada. De hecho, salvamos el arma si queremos. Yo creo que lo suyo es esto. Esto por aquí. Y limpiamos salvando el arma para que el arma luego se bufe con... Con el tema de los secretos. Creo que está bastante bien así. Este ya tiene 30 de vida, ¿eh? No hay que confiarse en pelo. Lo que pasa es que ni a hacer a los perros nos venía muy bien. Para verlos a mí. Vale. Cazadora con capa. Bueno, en principio podemos jugarla también. Vamos a hacer esto aquí. Más tres de salud para ir tradeando bichillos. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Y esto por acá. Que luego nos tocan armas y tenemos que dejar el hueco. Vamos a ir atacando. Mola, 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 mola. No mola, no mola, no mola. Igual le tenía que limpiar todos los murlocs. Vale, que vaya cara. No hay ningún problema en que vaya cara. Me gusta, de hecho, que vaya cara. Es verdad que no se trae a los muy baratos. Pero me parece bien. Vete a cara con el último momento. Vale, ese no se trae a los muy inteligentes por su parte. Vale, eso no nos renta demasiado. Pero bueno, es lo que nos ha entrado y lo queremos. Y lo queremos con el corazón. Ojito. Esto por aquí. Esto por allá. Esto por aquí. Esto por allá y esto por allá. Y ojito porque igual el turno siguiente es hasta letal. Hablamos de 8, 11, 13. Creo que estamos a uno. Ahora un poquito más. Pero bueno, si no es letal es prepararlo, ¿vale? Lo uno o lo otro. En cualquier caso, lo que no dejaremos es que nos haga buena mesa para tener una ansia de sangre o algo. Ya que necesitamos dos turnos, pues lo haremos bien. Vale, sí, necesitamos dos turnos. Ya sí que seguro de seguro. Esto por aquí. Esto por allá. Ya os digo, voy a limpiarle bien porque como en un turno lo acabo, pues total, para acabarle en dos, vamos a dejar las cosas bien hechas. Y ahí quedamos. Vale. Ya esperando el remate final. Era de Murloc, su mazo. Esa carta me gusta mucho. Me parece una chulada de carta. Porque el final es como un talnos. Porque esto cuesta dos, en verdad. Que si quieres el de hechizos, tienes el de hechizos. Pero es que encima, además del 1, 1, tienes... Es verdad que no robas al final. Pero bueno, es una carta que a mí me gusta mucho. Y tiene bastante presencia en mesa. Y además, el problema de que el totem en determinadas situaciones es una gozada. Acabamos con el fungimántico. Y que venga el siguiente. Vamos, señores. Las catacumbas no son tan duras. Podemos con ellas. Podemos con ellas. Por ahora está siendo bien. Paz, como debe ser. Sin miedo. Por ahora no tengo miedo. Pero bueno, veremos lo que pasa. Esto es solo bestias. No me convence ese pack. Esto no es malo. Me gusta el secreto ese. No está mal. Es de las mejores cartas que han dado cazados. Yo creo que tal vez está... Esta season. Me parece bastante curioso. Esto es bueno. Esto es malo. Esto no es malo. Pero tampoco es bueno. Esto es una mierda. Esto es barato. Tal vez me quede este. Tal vez me quede este. Ya que lo hemos orientado a secretos, pues de secretos va la cosa. Un rabioso kobol que nunca lucha solo. De hecho, yendo de secretos sí, tenemos la esmeralda. Mola. Es que lo llevamos de secretos full secretos. Mola mucho. Un rabioso kobol que nunca lucha solo. Cuarenta de vida. Cuarenta de vida. Este hay que hablar de full mesa. Llevamos cuatro. Yo os digo, creo que hay un parón al ocho. Así que vamos a ver si podemos con estos ocho primeros sin perder una partida. Es la gracia. ¿Vale, chicos? Es ir a por todas. Lo primero que habrá que hacer es leernos el poder de héroe. Es lo más interesante para orientar un poquito cómo llevar la partida. En cualquier caso, tiraremos todo. 3D mana, ya sabéis. Muy lento. Muy lento y más rápidos. Así que... Uff. ¡Puah! ¡Puah! Empecemos. Esto es una... Es que lo digo cada vez que empiezo una partida. Pero esto es una auténtica gozada para ganar fácil. Una auténtica pasada. ¡Puah! ¡Puah! Esto no. Esta no. Pero es que por múltiples motivos. Pero es que aunque me viniese bien, esto es una mierda. No. Tampoco. Yo creo que... Está claro. Es que por descarte. Esto no tiene sinergia con nuestro mazo. Esto no me gusta. No es una mierda. Y tampoco tiene sinergia con nuestro mazo. Está claro. Está claro por dónde van los tiros. Tiene que ser la destruida. Y creo que está bastante bien. Porque nos vamos a poner con 10 cristales a turno 5. Creo que se quedarán permanentes, lógicamente. Bueno, esto me da un poquito igual. Vamos a sacar este, por ejemplo. ¡Oh! Tenía que haber atacado. ¡Desastre! ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a comer 7. Yo os digo, un poquito desastrados. Pero aún así por ahora vamos a insufruir. Veremos lo que pasa luego. Tenemos ahí un buen tradeo gracias a esa marca. ¡No jodas! Madre mía. Este no es tan fácil, ¿eh? Este no es moco de pavo, que se dice. Vamos a ir. Vale, vamos a ir jugando. ¿Esto cuánto tiene que ser? Un secreto. Oye, pues esto a la vuelta ya cae. Con un secreto ya se nos ha mejorado. A tres lobetes. Pues mira. ¡Talmán! ¿Le traeo con la cara? Esperad. Esto a cara. Esto a cara. Yo diría esto a cara. Mira, dudas un poquito si le traeamos o no. Tal vez sí. Porque la partida larga nos interesa al tener esto y demás. Yo creo que tal vez sí. Vamos a dejarlo así. Tal vez no teniendo esto equipado. Bueno, luego pensaremos. Que primero se actúa y luego se juega. Es un desastre esto. Vale. No me sirve como una mierda. Pues mira. Ya ha llegado un punto en el que con un Grul en la mesa y tal. Tú dale tiempo a Grul. Que Grul te humilla, ¿sabéis? Pues no. No le voy a dar un segundo a Grul. Full mesa. Vale, que limpie. Que limpie porque lo necesito urgentemente. Si no, lo va a pasar mal. Si nos limpia. Bueno, estamos jodidos si nos limpia. Vale, mola esa carta. Me gusta. Me gusta también esa. Vale. Madre mía. Están todo guapos los lobos. Esto no había visto, tú. Están todo guapos los lobos. El lobo ahí no dice nada en el cartel. Pero está todo guapo el lobo. Yo creo que Full Cara ya está cosechado. Vale. A pastar. Que venga el siguiente. El Bigofu está palollo. Pero nos quedan ya creo que solo tres. Y este ya ha sido un poco más de sufrir, ¿eh? Su poder de héroe iba a combar muy fuerte con sus cartas. Iba muy mal con las nuestras porque son castas de cartas de abajo. ¡Ojo! ¿No? Al comienzo de la partida juega tres secretos. Ahora... ¡Oh! 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 Es que tampoco necesito esto. Creo que me viene mejor eso. Porque no necesito el coste bajo. Fijaos que me quedo casi sin cartas. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, las dos me gustan. Para ahí tengo que pensar en eso. ¡Oh! Más secretos. ¿Por qué no? Vamos a ir full secretos. ¿Será que no tenemos secretos? Vale. Este hombre no es muy bueno en general. Pero aquí tiene 50 de vida. A mí me lo sacan con uno, ¿sabéis? O yo cuando intento invocar es con uno. ¿Por qué? Este hombre es de 50. Es una burrada 50 de vida, ¿eh? Para bajarlo. Pero bueno, es controlar mesa al fin y al cabo. Tenemos secretos. Lo malo es que nuestro mazo, yo os digo, no alarga mucho la partida. O sea, no alarga mucho la curva. Se nos va desgastando. Si os fijáis, cuando acaban las partidas ya solemos estar justizos de cartas. Entonces no sé cómo acabará evolucionando esto, pero bueno. Vale, me quedo el arma, me quedo el jabalí. Empezar con jabalí es empezar como un triunfador. Y bueno, un secretillo por ahí, que no está muy mal. Esto seguro que es algo rollo Ragnaros. Vale, eso mola. Y eso mola. ¡Oh! 13 secretos electorios. ¿Va? Está bien. Digo, igual en nuestro mazo. Después de que se juega en esbirros, te recibes... ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Listo! No, no juego, no juego. ¿Para qué? O sea, para probarlo. El único sentido que tenía que jugarlo era probarlo. En plan, catarlo en persona. Vale, no puedo jugar este encima porque se me equipa otro. Pues poder de héroe. No voy a echar el tajo buche para catarlo. Supongo que sea así con todos. Esto es una pena para nuestro mazo, gente. No, 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 no. A este no me le toques. Que este no se ha jugado. Eso es. A este no me le toques. Pues vamos a jugar esto porque yo creo que tenemos una faena encima. Cuando tu rival... ¡Oh! No esbirro, hombre. Meter esto y ir a cara. Y luego ya si subjamos el otro arma. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar full face. Venga, hunter face. Que vuelva el hunter face. Vamos a ir a cara y vamos a ver luego qué pasa. Vale. Esto está bastante bien en el sentido de que, bueno... Nos lo devuelva la mano. Y se activa. Sobre todo que se active. Y además que no lo devuelva la mano. Que este imagino que lo vuelve a humillar. Es el tema de que lo activa. Es una pasada eso, ¿eh? Una bestia. ¡Oh! Vale. Esto ahora sí que tiene algo en sentido. Mola. Vamos obteniendo cosillas interesantes. Esto tiene sigilo. Imagino que también le puede dar. Estoy por catarlo. No, pero no lo voy a probar. Voy a hacer así. Y yo creo que vamos a bajar el 5-4. No, poder de héroe. Bajaremos el 5-4 para adaptar algo luego. Creo que está bien así. Creo que no estamos mal del todo. Vale. Eso se queda uno de vida, entiendo yo. Y si tiro al jabalí y ataco muy rápido antes de que esto le dé tiempo a dar aquí y lo sacrifico. Creo que no hay margen para atacar tan rápido en ningún caso. Vale. Pues mismamente. Esto no me lo ha sacado. Por lo tanto, no puedo adaptar nada. Tal vez. 3-2 lobitos. Lo que pasa es que los lobitos son muy buenos en esta partida. Pero claro, no tengo el secreto ahora. Vamos a bajar un par de lobetes. Aunque sea. Por tener algo en mesa para luego adaptar y demás. Y vamos a hacer así. Creo que está bien. Creo que está bien planteado. Le tenemos ya que es en 30. Bueno. Ahí nos hace un área de la hostia. Pero bueno. Nos va a dejar un 4-2. Está bien planteado. Está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta muchísimo. Encima nos revive para que sigamos atacando con el arma. Ese arma está siendo la mejor de su generación. Sin ninguna duda. Vamos a meter fuerte, hombre. Vamos a apretar. Y un viento furioso. De toda la life. ¿Esto qué es? ¿Este nuevo? Vale. Madre mía. Me ha puesto a seguir de daño ahí. Vale. No hay viento furioso. Uf. Más 3 de salud tal vez. Para hacer una cosa rocosa. Más 3. Para que venga. Qué rocosa. Que nada. Vamos a jugar fuerte. Seguimos. 24. Esto va bajando. Ya os digo. El face hunter. Vale. Imagino que irá ahí. Mola. Me lo compro, amigo. Bueno. Esto no mola tanto. Vamos a hacer así. Y creo que vamos a jugar directamente en la forja. ¿Vale? ¿Vale? Este sale por defecto. Yo creo que me quedo con el paladín. Creo que está bastante bien el paladín. In. Pan. Y esto por aquí también. ¿Por qué no? Para que tengamos algo más en mesa. El hecho de que nos rebajen dos el coste de mana del... Si es que lo bajamos casi con... Quitando lo que tenemos aquí, ¿sabéis? El man no se entra casi por mano. Y me he sacado esto también un poquito. Pues por lo mismo. Por seguir. ¿Veis? Pues esto por aquí. Esto por allá. Esto por aquí. Y esto por allá. Y entiendo yo que la vuelta igual hay hasta letal. Le meto la marca... ¿Por qué no? Imagino que por qué no. Creo que lo tenemos. Bastante más espesa que otra partida. Pero creo que casi, casi ya andamos ahí. ¿Vale? No le ha salido nada demasiado raro. Y efectivamente, gente. Con el arma de paladín. Le damos el bocadín. Bocadín final, chicos. Y creo que nos faltan solo dos. Creo que este es el sexto. Más sufrido, ¿eh? Mucho más trabajado. Si os dais cuenta. Que los que teníamos previamente. A ver qué premio... Derrota 10. Bueno, esos ya son bastantes más. Hombre. Este no está mal si no fuese por la estampida. Es que la estampida me corta el rollo. No me termina de convencer. Este no está mal. Esto es una burrada. Para echarle... Fijaos, me quejaba de curva lenta. De curva rápida, ¿no? Pues venga. Vamos a coger cosas lentas. Para tener un buen late. Esto es una burrada lo que hay por aquí, ¿eh? Vale, 60. Este es el 7 de 8. Y cargándonos este y el último. Así hacemos la curva. Fijaos, justo esa parte me venía muy bien. Para lo que me quejaba. Y que las partidas que a veces las sufría más. En el sentido de que me quedaba sin cartas. Casi al final de la partida. Y si os doy cuenta. Pues casi todo lo que me queda en mano el último turno. Pues el juego a mesa. O sea, voy justito. Intento gestionarlo para que así sea. Me voy a caer en la pantera porque es buena para turno 3. Me gusta más que otras que puedo robar como unos perros. Bueno, Cazabra también es muy buena. Cazabra probablemente es el mejor turno 3. Vale. Sigo intentando tener esto. Pasivo comienzo con esto. Mola mucho. ¡Guau! ¡Guau! Y guau. Como somos bestias decimos guay como guau. Como los perros. Poder de héroe pasivo. Roba una carta cada vez que tu oponente lanza un hechizo. Cuesta un cristal, ¿vale? Bueno, no me preocupa que robe. La cuestión es que no juegue. Gorgopatán. Mola, Gorgopatán. Vamos a por él. ¿Se activa alguno? Qué guau está eso. Toma ya. Premio gordo. Esto es una bestialidad lo que nos ha hecho. Está muy bien. Sí, señor. Bien actuado. Está portado muy bien. Vamos a atacar. No nos toca nada para meter este turno. Que hubiese estado bastante guay. Poder de héroe. ¿Por qué no juego un secreto? Pues muy sencillo. Si tengo el turno siguiente con la cazadora, los dos secretos de gratis. Entonces creo que no. Esto vuelve a ser pasivo. No necesita... Mirad. Esto por aquí. ¿Le vamos a dar de robar? Sí, que robe. Yo os digo. Le vamos a dar de robar. Nos cortamos bien. Somos majos. No se pueden quejar de nosotros. Le estamos dando de robar. Joder. Esto lo puedo petar, ¿eh? Hay un puntito crono que ya no te deja meter más secretos. Ya no porque se repita el mismo, sino porque ya has copado todo lo que podías meter. Hostia, que le cuesta un cristal la caza que roba. Creo que esa parte no la había... La había leído, pero no comprendido. Vale, gente. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Yo os digo. Creo que la había leído, pero no comprendido. Igual no había que arreglar los secretos. Vale. Aún así, aún con todo, esto se gana, gente. Aún con todo, ¿vale? Voy a dejarme los huevos para que así sea. Bueno, esto no quiero. Vamos a hacer sencillamente así. Yo os digo. Tenemos aquí mucha metralla. Tenemos un vaporizar que borra uno de esos dos automáticamente. Y me voy a dejar los huevos. No me había dado cuenta de eso exactamente. Me está dando fuerte. Pero yo os digo. Sin miedo, mierda. Me había querido esa cara, hombre. Como una. La redirección no es mala. Lo malo es que le vamos a dar otro gratis. Pero bueno. Ya que estamos. Oh, no puedo. Claro, tengo ya una. Vale, bueno. En cualquier caso, bueno. Igual hubiese sido mejor bajar esto a mesa. Aquí hemos tenido un problema en esta partida, chicos. Y es el no saber leer. El no saber leer está haciendo un problema ya para esta partida, ¿vale? Con la cara. Bueno. La cara seguiremos haciendo nosotros. Eso se vaporiza. Mola. Y ahora que se choque. 7-1 con 7-7. Oh, sí, no. Que vaya cara. El arma. El arma. Si va el 7-1 a su cara, el arma lo mata, ¿eh? Bueno, en este caso creo que no llegará a chocar. Pero no llega a chocar. Ahí va el siguiente. A cara. A lo mejor sería cara con ese que ha decidido atacar. Vale. Bueno. En el segundo caso mejor era el 7-7. Lo que yo no lo quería es que fuese en ningún caso el 3-4. Así que de lo malo, ni tan mal. Y estamos sobreviviendo a lo que parecía imposible hace un segundo, ¿eh? Fuera de coñas. Vamos a echar esto por aquí. Da igual. Si es que tengo que jugarlo, ¿no? Si no, no juega nada. ¿Cuál me gusta más? ¿O la primera o la tercera? Pues hombre, creo que para el caso tal vez la primera. Que hombre, por el mismo maná, pues sacamos una tercera más gorda. La rey de 100 podría estar bien. Pero es que le vamos a dar otra carta. No por ahora. No por... Uf. No, ya no, ya no es tiempo. Ya llegó tarde. No por ahora. Buena carta la que nos da. De hecho, él tiene buen tradeo. Así que si lo quiere tradear, que lo tradee. ¡Wow! Le viene ahí mucho más, claro. ¡Wow! Eso sí que nos... Me duele el palco. Vamos a ponerlo ya, ¿eh? Vale. Mola. 7. O es que viene la cara. Le vamos a dejar ya en 20. Es que claro, dices 20. Pero si es una burra, claro. Pero venimos de 60. ¡Wow! Esto está casi para meterse ya mismo. Esto inflige a un enemigo aleatorio. Es que si va donde queremos, no está mal. De hecho, igual lo primero que deberíamos hacer es esto. Y ver qué pasa. Porque ese sí que igual hay que traer. Vale. Y voy a jugar esto. A ver qué pasa. Ojalá el 7-2. O es último aliento. Ah, cuando juegues un esbirro con grito de batalla. Muy bien. Sí. Segunda vez que no sabemos leer. Se me olvidan las cartas del pasado. Como veis. Esto a cara. Esto a cara. O sea, con esto tampoco se traerá. Y yo creo que no hay necesidad de redirección ninguna. Porque si metemos a la redirección y supongamos que va a caer hay muchas posibilidades de que se tope con un esbirro nuestro. Entonces no hay ningún problema en guardarnos la redirección esa para cuando sea estrictamente necesario. Vale. Vale. Mola. Sigue bajando bastante vida. El monstruaco que nos ha venido. Pero voy a meterme aquí. Es una buena sencilla razón por ir dando con el poder de héroe. Tal vez traerá el 1-3. Lo que pasa es que ya estamos tan cerquita. Ahora sí, a 16. Le dejamos en 13. Lo que pasa es que este crece. Vamos a quitarnos de líos. Vamos a quitarnos de líos. Controlamos un mes encima con el equipo. Lo que bajamos. Madre mía. Reyex anime. Yo os digo yo que si controlamos un mes acá en el equipo, lo que bajamos. Ahora se agradece haber cogido estas cosas. Uf. Esto está guapo. Esto nos puede dar incluso letal. ¿Vale? ¿Vale? Y vale. Todo bien. Me recuerda mucho al antiguo chamán que sirvaba, ¿no? Lleva muchas de esas cartas. Incluso esta se podía llevar en ese antiguo chamán así, rollo agresivo. Un poquito por ahí creo que va el mazo que lleva él. Bueno, si tiro esto, se supone que muere, ¿no? Que es que te ponen enterando un lechizo. Imagino que muere previamente. Pero en cualquier caso, tampoco es necesario que lo juguemos. Esto cara. Esto cara. Esto también. Sí que lo voy a jugar. A ver qué pasa. Ya un poquito también por curiosidad. No, pues mira. No, no ha muerto. Pues entonces tengo que jugar este. ¿O no? Es que igual le doy marco. Que le quito. Vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar que no quiero darle otra carta gratis. Que igual me meto en un lío. Así sé que no me voy a meter en un lío. Claro, a los esbirros le cuestan dos y no uno. Como pone ahí. Porque tenemos una carta que hace que a los esbirros cueste uno más. Entonces la cagada se compensa con algo por ahí. Vale, ya está. Ya está. Sufriendo, ¿eh? Sufriendo y jugando mal. Pero adentro de la manmorra, aunque juegues mal, te tienes que saber mover un poquito y evitar las cagadas. O sea, se podría decir que hemos pisado un par de trampillas, ¿no? Estamos ahí. No sé si hay jugado alguna de tal Darkest Dungeon, pero nos hemos comido un par de trampas. Y bueno, por suerte al final hemos conseguido tapar las hemorragias y salir bastante vivos. Porque si no nos metíamos en un lío. Espejo mágico. Elige un esbirro e invoca una copia de este mismo. Esto hay que robarlo. No me gusta. Es que no son pasivas ninguna. Claro, es que hay unas que son pasivas y otras que no. Me gustan más las pasivas, la verdad. Entonces sí que tengo que leer. Elige un esbirro e invoca una copia del mismo. Le añade a tu mazo de manmorra de forma permanente. Nah. Uf, de forma permanente. Esto de cara al futuro puede estar bien. Pero es que vamos bien de mazo. No sé. Cubo, sinceramente no sé. Cubo aleatorizador. Mezcla los mazos de ambos jugadores. ¡Guau! ¡Qué pasada el cubo! El cubo mola. Reloj de arena cambiante. Tienes un turno adicional. Cuesta un cristal menos por cada jefe al que hayas derrotado en esta manmorra. Pero si esto me va a salir, ya se supone a coste cero. Ya he derrotado siete. Entiendo yo que me sale ya a coste cero. Digo yo, sí. Tiene todo el sentido. Lo que pasa es que igual, no sé, no sé, no sé. Pero por ahora saldrá a coste cero, digo yo. Vale, no. Por el criador de carneros, que es bastante mediocre. Hombre, no está el tomal. Y esta tampoco. Bueno, pues igual el criador de carneros no es tan mediocre. Venga, es que los maestros de canes me ponen aquí. Porque es bastante fácil controlar la mesa contra máquina. Madre mía, Bustrast el anciano. ¿Qué es esto? Llévate sus inmensos tesoros y te atreves. Pues hombre, hombre, que se me atreve. Enfundémonos. Desenfundemos, mejor dicho, las armas. Y enfundémonos... Bueno, desenfundemos el mazo también. Desenfundemos todo lo que tengamos y vayamos a por Bustrast el anciano. Este está custodiando el tesoro que a mí me queda gusto. Respiremos hondo. Y al ataque. ¿Qué hace esto? Ya estoy animado. Ya estoy ahí con la dudilla. Voy a tirar todo. No, me termina de convencer. El secreto de redirección ya sabéis que es de los más lentos que hay. No sé cómo hemos ganado el de antes. Hubo un punto que tenía cuatro cosas en la mesa. Supongo que es por la cantidad de secretos que teníamos y demás que nos hicieron volver. ¿Vale? ¿Mola? Eso, eso es una pasada. Me gustan los demás. ¡Oh! ¡Oh! Inflige un puto daño a todos los enemigos por cada cofre. Maestro, que falte. ¡Wow! Yo casi que no me cargo eso, ¿eh? No sé, no sé. Si no hay necesidad. Lo que pasa es que igual lo empieza a chetar. Eso yo no lo toco. Sí que lo cheta, sí. Vale. Estamos jodidos, ¿no? Ya me guste tocarlo, ¿no? Estamos ya que ya lo hemos tocado. Esto es como... Le di sin querer, ya. Pero la verdad. Y de verdad que ha sido sin querer esta vez. Lo habéis visto. No ha sido una cagada esta vez. Pero la hemos cagado. La cagamos ya está sin querer. Cada vez que tu oponente lanza un esbirro... ...lanza un hechizo... ...obtiene más dos, más dos. Qué pasada. Bueno, hay que tirar perros. Así ya. Hostia, que era un hechizo, tío. Es que el hilo esbirro y me creo hilo esbirro. Vale, muy bien, cari. Yo creo... Uf, es que no, 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 no. Que nos hace uno de daño luego encima al morir. Espera, que hay que remediar esto. Dos para allá. Menos mal que me ha acordado. Mejor acordarme tarde que nunca. Si nos hace uno de daño es crear cada turno porque me cago en mi vida porque el cofre se lo hemos devuelto a la mano. Somos unos inútiles. Vamos, yo. Vamos, yo y el que ha puesto los secretos ahí. Esos dos somos unos inútiles en concreto. Vale, como lo oye un perro. Dice poco. No jodas. Es que este tiene más mana que yo. Os habéis dado cuenta vosotros también, ¿no? Qué pasada. Cara, venga, dos menos. Estamos currándonoslo. Y hay que recordar que todo lo que pongamos, uno de ataque se lleva. Guau. Esto es lo que nos puede dar la partida, gente. Vamos allá. Descúbreme. Sencillo, ¿no? Sencillo pero eficaz, yo creo. Sin comernos la cabeza demasiado. Yo creo que el poder de héroe. Vamos a intentar racionalizar bastante nuestras cartas. Comemos uno de daño, comemos dos, tres. Bueno, yo creo que no lo podemos permitir entre comillas. Voy a intentar jugar. Joder, eso hay que bajárselo, gente. Ese 4-16 empieza a ser un corsaco ya. ¿Qué podemos hacer? Pues una marca de estas que lo deja uno de vida. Creo que es nuestra carta a buscar ahora mismo. Bueno, a buscar. Más bien a encontrar. A buscar no podemos buscar. Bueno, esto lo podemos chetar con... Con alguna cosilla. Hombre, otra opción es perro. Vamos a buscar un veneno. Lo que pasa es que no nos hace área de dos. ¡Vualá! Ni veneno, ni parecido a veneno. Bueno, pues... Luchamos contra él. Me falta esto, claro. Yo cara. Esto se muere. Esto es una pasada. Tiene que ser ese. Bueno, 53, ¿eh? No está tan alto de vida. Solo 23 más alto es lo que empieza la parte normal. ¿Vale? Veamos cómo hace el trade. Nos interesaría muchísimo que hiciese el trade con el 4-14 lo primero. Ahí. Para que se le muera. Ahora los arias vienen de dos. Y a dos de... Y nos da dos a la cabeza. Esto va a estar más chungo de lo que yo pensaba en esta última parte. ¡Oh, no! Porque tiene taunt. ¡Oh, qué! Ah, no, no. La invoca. No absorbe el daño. La invoca. Bueno. En cualquier caso podemos elegir sin matárselo. Bueno, estamos jodidísimos esta partida, gente. Me estoy dando cuenta de verdad de que esta sí que está... Vamos. En la mierda. Yo sigo acá. Es que no me puedo cargar todos los estos. Porque si no me empiezan a caer unos pepinazos a cara. Que lo flipo. Esto no. ¿Tal vez la flecha tóxica? Esto no está mal. Tampoco está bien. Vamos a coger la flecha tóxica. Vamos para ahora. ¡Oh, mierda! Es sobre un enemigo aleatorio. Eso se me había olvidado esa parte. Como había sacado secretos... No me acordaba esa parte. Sobre un enemigo aleatorio. Bueno, en cualquier caso. Ya estábamos... Ya tenemos la partida cagada. Pues ahora todavía peor. Estamos más jodidos aún. Le traeo esto. Es que creo que estoy obligado. Como área de dos. Pero esa carta ya está súper fuerte. ¿Cómo voy sin eso? Yo... ¡Buah! Juguemos. No son muy buenos. Pero son los que nos ha dado. Y los queremos mucho. Tal vez W8-4. Porque me sobrevivo a uno. Bueno, vamos a meter W Curator. Que chota bien ahí. Esto no tiene mucho sentido. En vista de que... Se lo come con el tema. Vamos a meter el arma porque tenemos... Bueno, ya he atacado con el arma. En verdad, bueno. Podría no haberla metido. Tenemos muchas armas y quiero desalojar armas de la mano. Porque luego podemos robar bastante fácil armas. Vale. Esto es con hechizos. Con lo que se bufa. No con esbirros. Claro. Vale. Dos monedas nos puede dar ahí. Bueno, tenemos que traer ahora, imagino. Aunque sea con la cara. Mierda. Esto no es bestia. Y una empanada encima ahora. Que estoy súper, súper out. Esto por aquí. Esto me lo va a matar igualmente. Porque el área de dos me lo baja. Pero bueno, yo qué sé. De dos. Pues nos ha sobrevivido a un mal momento. Que era el de nuestra... Es que también es verdad que las legendarias que nos han tocado han sido un poco basurilla. Ya estoy fuera de la partida. De esto que ya Carrie ha abandonado, está mentalmente fuera. Porque esta la veo muy difícil de remontar. Pero que, vamos, es muy difícil. Quien dice muy difícil dice lo siguiente. Vamos a ver cómo puedo intentar salvar esto. Pues tal vez metiendo Maexna. Poder de héroe. Esto tiene que ir a cara. Esto tiene que ir aquí. Incluso me da monedas para jugar algo. Pero no. Vamos a dejarlo así. Con Maexna tradeo aquí. Imagino. Pero es que vamos lentísimos. Burrísimo eso. No tan burro como otras cosas que me hubo visto antes. Vamos, ya si me lo tradeas tiene un problema. Vale. Ha bajado otro. Bien. Esto ganamos. Ganamos un poquito de espacio yo creo con eso. Casi estoy contento de que haya tirado eso. Ahora tengo que tradearle ese. El que va por el que viene. Bueno. O incluso este. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nos da algún milagrito esto. Eso es lo primero. Necesitamos un milagrito. Pero vamos. Unos gatos. Por eso os digo que esta no me gusta. Nos ha dado unos gatos. No nos puede dar Danacrinalta. No. Unos gatos. Bueno. Pues hay que empezar a abrir... Yo diría que... Tal vez aquí venga. Para quitarnos ese que en verdad es el foco de nuestros problemas. Voy a bajar esto. Para hacer mesa. Esto por aquí. Esto por allá. Para tirar un mismo poder de héroe. Porque creo que es bastante importante ir haciendo dos puntos de daño cada turno. Por ejemplo. Vale. Hacerte uno solo. En ese sentido molamos. No tienes otro... Vale. No tienes otro dragón. Bueno. 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 Vamos a seguir. Esto por aquí. Esto por allá. ¿Por qué no esto? Vamos a jugarle full. Esto por aquí. Y esto por allá. De 43 a 26. Me he despistado un momento. Había un momento de bajona. Las cosas como son. Pero hay que volver. Es que me estoy volviendo. Así antes se hablaba del Target of Dangeon. De esto que me estaba volviendo paranoico. Y estaba ya ahí. ¡Capullos! No sé qué. A los esbirros. Pero he vuelto. He vuelto. Vale. Luego podemos sacar de la... De la redirección. Por ejemplo. Mierda. Ya podía robarse un poquito antes de lo que fuese. Voy a dar un turno de que coma redirección. Y luego al turno siguiente pues me tengo otra cosa. Lo tengo que jugar. ¿Me puede salvar? No sé. Es el que me puede salvar. Pocas cosas me pueden salvar ya. Otra carta. Se tiene 6 puntos de armadura. Eso es una pasada lo que acaba de hacer. No voy a jugar tantas... Como no le ganamos por fatiga. Vale. Redirección. Ojalá el 5-4. Ahí. Bueno. Ahí está bien. Ahí está bien. Me prefería lo que me ha dado igual. Porque bueno. Este no atacaba este turno. Pero el otro al final tiene taunt. Así que bueno. Parecido. Igual le debería matar uno de estos como opción de volver a la partida. Como sea un 0-6. Es que ojalá. Pero me la tengo que jugar a que vaya o aquí o aquí. Vale. Mola. Igual prefería el 7-6. Pero igualmente está bien. ¿Sabéis? Estaba en una posición bastante esforzada. Y creo que me la tenía que jugar. Porque si iba aquí, aquí, iba aquí. Hubiese sido lo peor para mi justo. Uno. No es mucho. Empeor. Nos hemos visto. Mierda. Esa no más dolorosa. Esa no más nos va a sacar. Vamos a fracasar. Vamos a tener que hacer un segundo intento contra este dragónzuelo. No tenemos un buen mazo contra él. Las cosas como son. Pero el inicio. Lo del área de uno desde empezar la partida. Creo que ha sido muy significativo. Le voy a decir bien jugado. Y le voy a dejar que me acabe que es este mismo turno. Muy duro. Muy duro. Es que esa congelancia es dura. En verdad. Me estaba yo riendo de los secretos. No sé qué. Mirad qué buenos los secretos. No sé cuál. Y al final me los he tragado con patatas. Fracasamos chicos. No podemos hacerlo limpio. No nos ha salido bien. Entre eso. Y que me he puesto yo más. Y ya os digo. Rollo. Ya que os hablaba del Dark Exaltangion. Pues me quedan siete. Oh. No fastidies. Estos tesoros son ancestrales y venerables. Y aquí se quedan. Wow. No habéis esto en vuestras casas. Si tengo que empezar de cero es una faena. Qué faena. Qué bajona. Pues me tengo que empezar a la próxima de cero. Efectivamente. Tengo que elegir de cero. Qué bajona. Nos hemos quedado ahí a las puertas. Casi nos lo pasamos a la primera. Esta primera parte chicos. Nos hemos quedado a las puertas en esa última partida. Bastante horrible. Pero bueno. Creo que bastante graciosa. Creo que bastante graciosa. Y me lo he pasado bien. Me he conocido a todos los héroes. Y desde luego que lo intentaré yo ya por mi cuenta. A lo personal. Para quitarme ese mal sabor de boca. Que me ha dejado esa última partida que hemos jugado. Bastante torpe. Entonces sin más. Deciros que os animo a que lo intentéis pasar vosotros. Que descubriréis bastantes cosas nuevas. Como ha pasado a mí. Y bueno. Está bastante graciosa la partida. Las partidas en general. Vaya. Nos vemos en el siguiente chicos. Hasta la próxima.